Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo blog bueno no sé si sea este blog o el primer blog no sé es que bueno tenemos dos torneos este fin de semana aquí en la Ciudad de México los torneos de Aragón el Aragón Treasure y el SQ Aragón el día de hoy es día sábado y el día de hoy tenemos el Aragón Treasure es una copeta que sólo tiene tres por tres van a ser cuatro rondas de tres por tres y el día de mañana tenemos el SQ Aragón que es un torneo con tres rondas Qlock y dos por dos ok entonces ahorita estamos por aquí en buena vista y estamos a punto de tomar el Metrobús para irnos directamente al torneo a ver si no llegamos tarde y que venga vamos para allá y ahorita les sigo contando un poquito de esas cosas y las expectativas para este torneo por aquí es donde ya se complica la cosa porque nunca he tomado esta línea en el Metrobús sólo le voy a hacer caso al procurar de peligrosos que son los Cubers así que esperamos que salga bien aquí es donde está el asunto nosotros tenemos que ir aquí al Deportivo Los Galeana tenemos que ir para acá pero tenemos que ir hasta acá luego de ahí regresar otra vez entonces a ver qué tal salgo bueno mientras les voy contando este torneo la verdad es que tengo bastante bastante expectativa están patrocinando gente como Rubix como la embajada de Hungría otras de los bastante interesantes también entonces va a estar bastante interesantes y quiero ver qué tal se pone ya que también va a ser uno de los torneos más grandes del torneo más grande que el torneo están aceptando me parece que 400 competidores a ver cuántos llegan al final pero entonces va a estar bastante interesantes vamos subimos ya ok pues ya estamos aquí en el Deportivo de Los Hermanos Galeana aquí estamos con el buen Cuber Boy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cuáles son tus practicos fuertes torneos? Uy, nomás divertirme porque la verdad no practico 3x3 soy más del Cuergan mira 3x3 no creo que venimos a lo mismo porque es que es mucha gente va a ser más de 300 competidores no sé si todos vinieron pero sí van a ser unos cuantos sí entonces pues a ver qué tal nos va ¿no? a ver qué sale pues bueno entonces ahorita ya llegamos por aquí ya hicimos el registro que de hecho de que les enseño entonces por aquí nos entregaron nuestro gafete ahí que miran ahí dice que está marco por Rubik esta competencia está patrocinada por Rubik así que va a estar bastante bastante interesante somos de el grupo rojo me parece que hay dos estaciones ahorita les voy a enseñar un poquito más de eso y por aquí nos dieron una tarjetita supongo que como para ir marcando las actividades y las categorías de las que vamos pasando ahí tenemos que el día de hoy tenemos 3x3 y mañana tenemos SQB 2x2 y clock y por ahí hay una cosa de actividades ahí está por ahí me voy a acercar con mis amigos somos SQBers para que ellos me expliquen un poquito de qué es lo que van a hacer y ya también les cuento un poquito de eso ahorita supongo que vamos a calentar y después de ahí pues ir a ver qué más hacemos o qué más se va presentando por aquí que se ve que se va a estar bastante bastante interesante y yo ¿ya está grabando? no ok aquí tenemos una cosa muy interesante que es el nuevo 4x4 de Moyo es aquí de mi amigo Juanito que está por allá ya le robé su cubo no le pedí permiso síganlo a Juanito también Moyo le mandó directamente porque Juanito es buenísimo el 4x4 y aquí lo tenemos es el Moyo Aosu B7 creo que le pusieron entonces de primera impresión creo que está más pequeño que el Aosu B7 se siente similar al B10 es muy muy similar al filo del B10 y me gusta mucho el tamaño porque creo que está ligeramente más pequeño y ¿qué cosa? ¿cuál de todas? ok después de esperar como tres horas ideal como tres horas porque son demasiados grupos demasiados grupos de gente pero ahora sí vamos ya a nuestro primer honor de 3x3 a ver qué tal nos va hola espero quitarte las expectativas no iba raro la verdad sería como que mi primer expectativa de ahí pues un 10 lo que salga nuestra meta para este torneo es pasar a la final no iba a llegar al fin no iba a llegar a llegar a 15 no iba a llegar a llegar a la final síganlo ¡Gracias! 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 Estamos en un torneo de cubos ¿Estábamos o estábamos? No lo sé Ella estaba diciendo Ah, es cierto Bueno, ahorita les voy a enseñar de esto Nomás, dejen como Ok, en esta competencia nos dieron esta hojita Que es para hacer un bingo Entonces, ya que es receso y no tenemos nada más que hacer Pues vamos a intentar completarlo A ver si lo podemos hacer A ver si lo podemos completar ahorita Porque creo que están dando algunos premios por la parte de allá Entonces, a ver si podemos completar alguna línea o algo para... Para ver qué nos dan, ¿no? Faltan tres fotos Ay, sí, es cierto Bueno, sí Hablaremos de eso al final del día Porque el tiempo del día de hoy ha sido una cosa muy extraña Pero bueno Ahorita vamos a ver si podemos completar el bingo Vamos a ver qué hacemos primero Uno de nuestros retos es tomarse una foto con un top 5 de Sumo of Rank Y justamente aquí tenemos uno Un top 5 de Sumo of Rank Ahí está Al final ya no hicimos lo del bingo Fue mucho rollo Mucho rollo Entonces ya... Lo empezamos a hacer Y nos dijimos... ¿Sabes qué? Ya no Oigan Buenas noches ¿Yo llamaron a la ronda? No, aún no Pero ya di creo que... Pues ya ahorita... Que ya ahorita empieza Ay, yo venía corriendo del baño Pero bueno, entonces... Todavía no Ok, ahora sí Por la parte de aquí... Tienen un par de actividades y unas cuantas cositas que están realizando para este torneo Y... Me parece... Si no estoy mal... Está a cargo de mis amigos de Somos Cubes Así que vamos a preguntarles un poquito y que nos cuenten de qué es lo que están haciendo por aquí Hola Tienen que armar ciertas formas para poder ganar También tenemos el Slice de de ese lado Ese juego consiste en poner ciertas fichas en lugares perfectos para generar el patrón que viene en el arma de las cartas Oh, ya Ya viste que aquí te dice ¿No? El paso es totalmente diferente de los colectivos La verdad es que afortunadamente muchos me están animando Tenemos el clásico Rubik's Race En el que podemos deslizar las fichas para reflejar el patrón que dice el mestruador De ese lado, fuera de las dinámicas de Rubik's Tenemos dinámicas propuestas por nosotros Esta es una lotería cubera Esta es una lotería con referencias de cubos, de los torreos De este lado, como uno de los patrocinadores es Dragoncitos Tenemos una actividad para que coloren su dragoncito O dibujen su dragoncito Y puedan tomar dragoncitos Ahí está La piscina de dragoncitos Y por acá tenemos el clásico en finger tricks Ah, clásico En FF tienen que poner los guantes y resolver el cubo grande en el menor tiempo posible Ahora sí, lo que decía Por el ruido no me dejaban hablar Pero digo que está bastante bien, está bastante interesante que hagan este tipo de dinámicas Para personas que no van a competir o que no van a estar haciendo nada aquí en la competencia O incluso para los competidores, ahorita por ejemplo en la hora de receso dijimos Bueno, pues que hacemos, que queremos hacerlo del bingo y eso también está bastante bastante interesante Pero bueno, ya ni les comenté como les fue en la primera ronda En la primera ronda de 3x3, la verdad es que estuvo muy bien Empezamos súper bien con ese single de 6 segundos Amigo, no me esperaba y además full step Entonces fue bastante, bastante chido Hola ¿Perdonas? ¿Por qué? Yo reporté tu cubo, sí, no había visto que era así Ah no, pero igual el primer single single es el otro Es que tengo dos Son dos iguales Entonces supongo que puse los dos en el mat y el juez agarró el este Ah, o sea, si estabas compitiendo Sí, pero el otro No, 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 no Sí, todo bien Dije no Sí, todo bien, no Sí Loco, dije que subiste Ajá Dije no No, pero está bien, está bien Dije de conseguir una piedra No, todo bien, todo bien Está bien Es que sí justo, tuve un incidente en el que tengo este cubo aquí que es igual a mi main, pero que está roto Y cuando terminé el primer sold, que fue el 6, pues se llevaron este a mezclar en vez del que estaba con el que estaba compitiendo Entonces ya, hubo una situación ahí en la que pensé que ya me iban a cancelar todo, pero no, todo bien Pero bueno, justo, y el AVG estuvo bien, promediamos 8-7 que fue PR de AVG Fue por muy poquito, pero igual estuvo muy chido, así que doble PR para iniciar el día Esperemos que en las mínimos siguientes otras dos rondas que tenemos, nos vaya bien Ya les digo, nuestra meta es pasar a la final Y ya Con eso me quedo contento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La viste? ¡Vámonos! ¿La viste? ¡Ay, cabrón! ¿Cómo hago eso? No, le vamos a poner el VIP porque no me pagaron para este video ¡Ah! ¡Gracias! Es que de repente Lo hice así Estaba igual Estaban igual Ok, vamos ya a la semifinal Del 3x3 Vamos a intentar Yo voy a intentar pasar a la final Y ver que pasa Yo también voy a intentar pasar a la final Según lo que dijo las estadísticas Con Sub10 deberíamos pasar a la final Pero siempre pasan cosas Siempre pasan cosas Entonces ya uno nunca sabe Entonces vamos a pasar todos en un mismo Todos en un mismo grupo Pero al parecer no hay staff tampoco Entonces como que Tengo que pasar Y al parecer ya no hay gente ¿Qué pasa con el staff? No hay Es que literalmente no hay Pero entonces me voy a pasar Y me voy a josear a la vez Exacto Tak No hay No hay No hay No hay Chau, chau. Chau, chau. 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 El día de hoy, mañana veremos qué tal nos va en el SKU ARAGUÁN. ¡Uff! Se va a poner bueno. Nos vemos mañana. Ok, pues bienvenidos a el segundo día, o bueno, en este caso, al segundo torneo. Son ya pasadas a las 9 de la mañana. Se supone que 2x2 empieza a las 9 de la mañana. Entonces vamos a ver si alcanzamos a llegar, a ver si nos dejan pasar. Que yo creo que sí. Igual no creo que me toquen este primer grupo. Entonces vamos llegando aquí, al segundo día, y vamos por acá. Ok, pues ya nos registramos y nos dieron nuestro kit de competidores. La verdad es que no cambia mucho. Nos dieron exactamente lo mismo de ayer. Tenemos por aquí el gafete, pero ahora justo para la competencia de SKU ARAGUÁN. Y además con nuestro horario y nuestras actividades por hacer el día de hoy, nos dieron también la tarjetita, la misma tarjetita que le dieron ayer. Esta misma, en la que podemos marcar justamente nuestras actividades, a ver cómo nos fue junto con estos stickers que tenemos por la parte de aquí. Y además nos dieron otro bingo. No sé si el día de hoy se lo llenemos, pero bueno, haremos el intento. A ver si nos llevamos el cubito este que están repartiendo ahí los de Rubik's. Pero sería eso. El kit de competidores fue exactamente igual. No está bien ni está mal. Supongo que para los que nada más vienen un día, pues también está bien. Entonces, ahorita ya empezó la primera... Eso, está pasando ahora mismo en los grupos de 2x2. Me parece que a mí me toca hasta el grupo número 8. Sí, hasta el 8. Entonces, no sé si tenga que... Ah, tengo que juecear ahorita. A ver si me llaman. Y si no, pues no me llaman. No, no me llaman. No, no me llaman. Sí. ¡Chico! Chico. ¡Gracias! 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 Y pues realmente eso fue todo lo que grabé en el SQB Aragón. La verdad es que ese día estaba cansadísimo, amigo. No tenía tanta energía para nada y además la final de SQB estuvo cardíaca, amigo. Yo literalmente, si en el último solve hacíamos un solve como de 2.4 segundos o 2.5 segundos, ganábamos la competencia. Así que después de esa final no quise saber nada. Estuve cansadísimo, agotadísimo. Y la verdad es que aprecio mucho todas las felicitaciones de todos mis amigos y todos mis compañeros por ahí que me felicitaron por ese gran tercer puesto que la verdad les digo, ese tercer puesto se siente como un primero por el esfuerzo y todo lo que significó. La verdad es que esta competencia y obtener este podio para mí significó muchísimo. Me parece que fue como el nacional de SQB. Estuvamos todos los grandes por ahí y estuvo increíble. Muchas gracias a toda la gente que se acercó por ahí en la competencia a pedirme alguna foto, a regalarme algo y acercarse aunque sea a platicar o a saludar. Les agradezco muchísimo. Así que nada más. Espero les haya gustado muchísimo este vlog y nos vemos en otro. Adiós. 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 Adiós.